Los callos secos y duros son desagradables, rompen sus medias, además es peligroso y doloroso removerlos. Ahora usted puede despedirse de los dolorosos callos en minutos con Pedispin, el removedor de callos automático que embellece sus pies a la perfección. Observe cómo el cabezal rotatorio de Pedispin remueve las zonas secas y duras, así como esos feos callos y la piel muerta. Pedispin es el milagro suavizante de pies que usted ha estado esperando. Las micronavajas de precisión de acero inoxidable de Pedispin son tan fuertes que pueden remover callos sin problemas, pero aún así el Pedispin es tan suave que no rompe un globo. Para obtener el más completo y milagroso suavizante de pies, ordene Pedispin con un cabezal removedor y dos cabezales de pulido a un precio increíble. Usted puede tenerlo todo, el Pedispin, un cabezal removedor y dos de pulido por un precio increíble. Llame ahora y pregunte al operador por esta increíble oferta. Ahora usted puede despedirse de los dolorosos callos en minutos con Pedispin. ¿Qué espera? Llame ahora.